Una empresa de clase mundial y que orgullosamente es de Jalisco. Radec cuenta con 20 centros de distribución de autopartes en toda la República Mexicana y ahora en la Caplan de Juárez. Podremos surtir el 130% más producto en el mismo tiempo. Aumentaremos nuestra productividad en el área de paquetería en un 45%. Reduciremos la mitad del uso de los equipos montacargas. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, acudió a la develación de la placa de este centro. Esto que hoy se ve cristalizado nos demuestra que Jalisco está generando certeza y confianza. Hoy hemos superado la cifra récord después de 15 años en generación de empleo. Tenemos que ir por más y mejores empleos, pero el día de hoy hemos superado más de la meta que se tenía. Paulina Limón, Azteca Noticias.